Creo que empezamos de menor a mayor, creo que nuestro segundo tiempo fue mucho mejor que el primero. Creo que si empezábamos jugando como jugamos el segundo, por ahí la situación iba a ser diferente, por ahí el resultado iba a ser diferente. Creo que nos damos con bronca porque obviamente a uno nunca le gusta perder, pero nos damos con bronca porque sabemos que por ahí podíamos corregir un montón de cosas ya desde el comienzo y hacer el partido que hicimos el segundo y bueno, ya estamos pensando en Sudáfrica y meternos la cabeza en el próximo partido. Creo que el segundo tiempo lo salimos a buscar todo el tiempo, creo que mucho tiempo tuvimos la pelota nosotras, a ellas se le complicó mucho entrarnos, pero creo que también tuvimos mala suerte, ellas por ahí la pelota nosotras tuvimos muchos ingresos y la pelota no quiso entrar, la arquera la verdad que atajó muy bien, bueno, hay veces que la pelota no entra y como por ahí los errores que tuvimos en el primer tiempo los pagamos caros y después en el segundo tiempo cuando lo quisimos dar vuelta no se pudo por mala suerte.